jugaba en la banca por pila pero que tú crees se llevó a la banquera y lo va a tener un número seguro antes de trabajar ahí tú jugaba en esa banca no cuando tú decides jugar en esa banda desde que la veo la primera vez que la y tú vivías con quien frente a la banca no vivió en mi casa es la casa tu casa y tú estaba solo con tu madre tu padre no vivía en la tercera mi madre en la segunda ok tú vivías entonces tú bajaba a jugar la banca no tú sabes uno yo mayormente me iba a trabajar una vueltecita llegaba hola cómo está bien jugaba unos numeritos tú sabes y qué número tú pedías que me llegara a la mente y te sacaste algún día nunca que le importa pero cuando tú jugabas la piropiaba no yo le decía así mi amor mira que bien te ve